Hoy vemos vegetales, verduras y unas frutas en náhuatl. Si tomate y tomate, kilic, quelite, tomate, tomate, chayostri o guatlascayot, chayote, cachot, picamá, chalchocot o chalchocot, guayaba, chacha, pitaya, camohtli, camote, cuaxilot, plátano, cuacamohtli, yuca, apasot, epazote, alasos, naranja, chachahuatl, fruta picada por pájaro, chile, chile, colanto, cilantro, silchili, chilepiquín, iac, tobaco, y limón, limón, nektli, miel, oa, caña, damashokot, ciruela, shiwik, significa planta o hierba, shiwipatli, planta medicinal, shonacat, cebolla del campo, shochili, jalapeno, shuipatli, xamaha. shuipatli, chile,imy, katya. shuipatli, mi, chile, knappijang, caña. Gracias por ver el video.